Antes de comenzar quería decirte que te suscribas y actives la campanita en todas, ahora si vamos por la intro Hola Flex Yanis, como están? Espero que estén pasando un día genialísimo Y en el día de hoy estamos en Speed City Simulator O creo que se decía Speed Simulator El nombre del juego, lo estaré dejando en el título de juego, este juego Ya que no me acuerdo del nombre Pero bueno Voy hiper lento Vamos a agarrar una de esas cosas rojas A ver cuánto me da el rojo, era 12, este azul me da 6 Entonces son mejores los rojos que los azules Y en los amarillos... Ay no me dejaron ver Hay un amarillo hasta allá No creo... A ver vamos a ir a una carrera Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a quedar primer lugar Vamos a quedarse último lugar Vamos a quedarse último lugar Bueno a ver... Bueno a ver amarillo, amarillo, amarillo Es mejor el rojo Es mejor el rojo ¿Hay algún otro color? No, solo es el rojo Solo es rojo, azul y amarillo Si que agarro el rojo Si que agarro el rojo Miren ya estoy agarrando velocidad No me qu- No me qu- Ya estoy agarrando velocidad Cualquier velocidad es buena ¿Para qué nos servirán los dulces? A ver acá en mascotas Eh... Aquí... Acá... Estos son robux A mi solo me quedan tres robux Uh... Bueno vamos a seguir corriendo Miren mi saltote Voy super alto Soy imparable Me siento como flash Soy flash es más Soy flash I am flash Yo soy flash Uh... Eso fue... Muy rápido Y estoy agarrando velocidad Uh... Ahora vamos a correr otra vez Uh... 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 Dieciocho Eh... Muy poquito It's ok Rojo Red Ah... Yellow Red Prefiero un rojo Ay no... Déjenmelo ganar a mi Oh... Bueno pues aquí me espero yo Bueno... Ay... No, no, no Ah... Debo estar atento cuando salga esta cosa Uy... Veintiuno... Oh... My god Jejeje... El anterior que de último lugar Estoy corriendo muy rápido Wuh... Solo tengo que salir de la rampa y wuh... No lo alcancé Rápido... Debo de ir más rápido... ¿Por qué no corro rapidísimo como los demás? ¿Qué tengo de diferencia? ¿Por qué no me quieren dar nada? ¿Por qué corro tan lento? Llevo 4 minutos grabando Tengo 500 de velocidad En lo general No debí de haber grabado este video Porque Me gusta el juego Me gustaría jugarlo fuera de cámaras Pero no puedo, les debo de hacer las partes Para que me den likes Like, 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 like Entonces Voy a dejarlo a ustedes Se los voy a dejar No lo voy a grabar Hasta que me den No sé, qué les parece 10 likes Para una segunda parte Ay, no hace un tanto Somos 22 flexiones Pero bueno Voy rápido Soy veloz Soy hiper rápido F Efer, el chat por mí Por favor Soy el más lento del mundo Bueno Tal vez si ustedes se vienen a jugar el juego Y nunca antes lo habían jugado Como yo Pues también serán lentos Como yo, ¿no? Entonces En el título Estaba pensando en poner Juego tal juego Y soy el más lento De todo Del mundo Pero mejor voy a poner Que soy el más lento De todo El servidor Eso estaría bien Y no Sería Ofensivo Entonces Estaría bien Eso Sí, sí, sí Quiero ir Quiero ir Porque he visto Que los primeritos Que ganan Les dan 15 mil O 20 mil De velocidad Go No tengo doble salto No Creo que debo de ir Agar Al menos A mil de velocidad Para ir muy rápido ¿Y cómo se consiguen Las mascotas? ¡Quiero una mascota! Y si es que me toca un león Ah, miren Acá, 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 acá Estos son Robux Son demasiados Robux Estos son 500 Común, común Vamos a abrir uno de estos Ah, 500 de velocidad Oye, pero de velocidad No Esto es Sonic Ah, miren Ya voy a Es de velocidad Espera, si me pongo aquí Gano velocidad Sin moverme Ok, no Uh, creo que debo de llegar A los 2000 de velocidad ¿Cuánto tiempo llevo? 8 minutos Si en 4 minutos Alcanzo 500 de velocidad ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos acabo de hacer? ¿Qué rayos acabo de hacer? Al menos tengo un doble salto ¿Qué hice? ¡Noooo! ¿Por qué? Ah Bueno, llevo Todavía 8 minutos Así estaría bien A ver ¿Por qué tuve que tocar esa cosa? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya no la voy Vuelvo a tocar y ya Ah Mira Cada vez que revives Desbloqueas uno de estos Mmm Vale, 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 vale Miren, ya me está saliendo Por detrás ¡Wiii! No me puedo unir A esta carrera Porque esta vez tengo Muy poquita velocidad Ay, chicos Pero yo había alcanzado A un mil No te creo Hay algo que pueda comprar Con los dulces ¿Y qué rayos es el imán? Ah, trae todo lo que yo Tenga cerca ¡Wow! Voy más rápido Porque tengo un carrito En la cintura Y lanza Llamas Pum, 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 pum Cuatro de speed Doce Doce Ocho Ocho Doce Doce ¡Woo! Yo mil caramelos ¿Cómo le voy a hacer Para tener más? Bueno, chicos Ya estamos de vuelta Se acabó Todo eso que tenía ¿Estoy grabando? Sí Se acabó Todo lo que tenía En el corte Pero bueno Así está bien Y bueno Saltamos Y yo creo que voy a ir dejando el video por aquí Espero que se haya encantado el video de hoy Si es así Suscribiros Darle like Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno de mis siguientes videos Y nos vemos Hasta el siguiente video Chau, chau 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 Chau